La Guarnición Son hipócritas, mentirosos y doble cara, porque aquí tenemos a José Ángel Gurría, el asesor de Xochitl Galvez, diciendo que es inevitable subir los impuestos. Xochitl Galvez nunca habló de subir impuestos, pero dice Gurría que es inevitable. O sea, si ganaba ella, los iban a subir. Vamos a escuchar. Desde el punto de vista político, es terrible, ¿no? Sí, antielectoral. Sí, es muy malo. Nadie va a decir, vota por mí para que te suban los impuestos. Sí, sí, sí. Vota por mí para que te suban. Pero en el fondo, es lo que van a tener que hacer. No van a tener alternativa. Dicen que como van a dejar de invertir en el Tren Maya, y van a dejar de invertir en Dos Bocas, y van a dejar de invertir en el transítmico, etc. ¿Tú lo crees? No, porque el problema es que...